Si quieres entender a las películas, series y a las personas cuando te hablan en inglés, quédate en este video, porque el día de hoy, a petición de uno de ustedes, tendremos una clase muy buena en donde aprenderemos inglés escuchando una conversación real de una película muy conocida. La estructura de este video se dividirá en cuatro partes. En la primera, escucharemos la escena de la película tal y como la verías en el cine, es decir, sin subtítulos. En la segunda, podremos ver los subtítulos en inglés. En la tercera, podemos ver los subtítulos en español. Y finalmente, en la cuarta parte, te explicaré las palabras claves que debes saber para entender estas conversaciones. Al terminar de ver la primera parte sin subtítulos de cada una de las películas, escribe en los comentarios qué porcentaje de 1 a 100 entendiste de las conversaciones, y observa cuánto vas a entender al finalizar este video. Empecemos con la primera escena, relájate porque poco a poco vamos a ir entendiendo cada vez más estas conversaciones. No, no, no. No, no, no. I know what homeschool is. I'm not retarded. So you've actually never been to a real school before? Shut up. Shut up. I didn't say anything. Homeschooled, that's really interesting Thanks You're like really pretty Thank you So you agree What? You think you're really pretty Oh, I don't know Oh my god, I love your bracelet, where did you get it? Oh, my mom made it for me It's adorable So fetch What is fetch? Oh, it's like slang from England So if you're from Africa Why are you white? Oh my god, Karen, you can't just ask people why they're white Could you give us some privacy for like one second? Yeah, sure Okay, we should just know that we don't do this a lot So this is like a really huge deal We want to invite you to have lunch with us Every day for the rest of the week Oh, it's okay Coolness, so we'll see you tomorrow Ahora volvamos a repetirlo Pero esta vez lo veremos con subtítulos en inglés Why don't I know you? I'm new I just moved here from Africa What? I used to be homeschooled Wait, what? My mom taught me at home No, no, I know what homeschool is I'm not retarded So you've actually never been to a real school before? Shut up Shut up! I didn't say anything Homeschooled That's really interesting Thanks You're like really pretty Thank you So you agree What? You think you're really pretty Oh, I don't know Oh my god, I love your bracelet Where did you get it? Oh, my mom made it for me It's adorable So fetch What is fetch? Oh, it's like slang From England So if you're from Africa Why are you white? Oh my god, Karen You can't just ask people why they're white Could you give us some privacy for like one second? Yeah, sure Okay, we should just know that we don't do this a lot So this is like a really huge deal We want to invite you to have lunch with us Every day for the rest of the week Oh, it's okay Coolness So we'll see you tomorrow Volvamos a verlo Pero esta vez Lo veremos Con subtítulos En español Why don't I know you? I'm new I just moved here from Africa What? I used to be homeschooled Wait, what? My mom taught me at home No, no I know what homeschool is I'm not retarded So you've actually never been to a real school before? Shut up Shut up I didn't say anything Homeschooled That's really interesting Thanks You're like really pretty Thank you So you agree What? You think you're really pretty Oh, I don't know Oh my god I love your bracelet Where did you get it? Oh, my mom made it for me It's adorable So fetch What is fetch? Oh, it's like slang From England So if you're from Africa Why are you white? Oh my god, Karen You can't just ask people why they're white Could you give us some privacy for like one second? Yeah, sure Okay, we should just know that we don't do this a lot So this is like a really huge deal We want to invite you to have lunch with us Every day for the rest of the week Oh, it's okay Coolness So we'll see you tomorrow Ahora voy a enseñarte las palabras clave más importantes en esta conversación La primera está en Why don't I know you? En esta parte le pregunta por qué no la conoce Y aquí nos damos cuenta que es la primera vez que se ven las chicas y el personaje principal Por lo tanto sabemos que será como una tipo presentación para conocerse Why don't I know you? La segunda usa la palabra moved Que significa mudarse I'm new, I just moved here from Africa La tercera usa la palabra homeschool Que se usa básicamente cuando no has ido a una escuela con más personas Y aprendiste desde casa ya sea por un maestro particular o por tus padres I used to be homeschooled La cuarta es la palabra retarded Que significa retrasado Y lo que nos dice en esta parte es que la chica no es tonta Oh no, I know what homeschool is, I'm not retarded La quinta es la palabra actually Que a diferencia de lo que muchos piensan no significa actualmente Sino que significa en realidad So you've actually never been to a real school before? La sexta está en la palabra anything Que puede significar nada siempre y cuando se use en una versión negativa o en una pregunta I didn't say anything La séptima está en la palabra like Que en este caso toma el significado de como You're like really pretty La octava está en la palabra agree Que se usa para decir que estamos de acuerdo con algo o alguien La novena está en la palabra get Que al hablar de un brazalete o una pulsera como lo dicen en la escena Toma el significado de obtener La décima está en la palabra fetch Que como ahí mismo lo dicen es una jerga o un modismo Y significa increíble o algo genial La número once está en la palabra good Que es el pasado de Ken Y se usa para pedir favores de manera educada En este caso cuando una de las chicas le pidió que si le podrían dar privacidad La número doce está en la palabra shit Que significa debería Y se usa para dar recomendaciones sobre algo en particular La número trece y última está en la palabra coolness Que literalmente es como decir fresco Pero en realidad a lo que se refiere es genial Eso ha sido todo por esta clase No olvides comentar cuánto entendiste la primera vez que escuchaste estas conversaciones Y cuánto entiendes ahora después de este video Si te ha gustado me ayudarías mucho haciéndomelo saber en la cajita de comentarios Y con tu like para seguir creando más contenido como este Sin nada más que decir Muchas gracias por ver Y que tengas un excelente día ¡Suscríbete al canal!